Ustedes saben, murieron 21 personas, entre ellos Felipe Camiruaga. Y uno, obviamente, que lo recuerdo con tanto cariño. Vamos a hablar, en este caso, con algunas famosas que hacen memoria y recuerdan cuál fue el mejor look de Felipe Camiruaga. Felipe Camiruaga, un tipo guachón. ¡Buen mozo, buen mozo! De caberla, vamos a ver, ¿qué más? Con los años, cada vez mejor. Muy bien, muy bien. Con sentido del humor. Exactamente. Eso, lo mejor que tenía mi hija. ¿Cuál fue el mejor look de Felipe Camiruaga? Lo cuenta nuestra famosa. ¡Venga! Ya han pasado cuatro años desde que Felipe Camiruaga dejó de estar con nosotros. Claramente un hombre talentoso y, por supuesto, muy fachoso. Es por eso que hoy seguimos recordándolo y en este informe los famosos eligieron su mejor look. Debo decir, en vida no sana, que nunca lo vi con un look que no le venía. Lo que él se pusiera le quedaba bien. Muy guamoso con lo que se pusiera, digamos, hasta de Luciano Bello se veía bien. A lo largo de su carrera, Felipe lució siempre con sus mejores pintas. Y es que nadie puede decir que no se ganó el sitial de ser uno de los animadores más guapos que ha tenido la televisión chilena. Claramente era un hombre muy preocupado de su físico y, por supuesto, de sus looks. Como era tan bien, uno se podía ver mal. Fue poniendo más guapo en la medida que iba madurando. Un encuentro que se ve bien de cualquier manera porque es un hombre que tiene unos rasgos muy bonitos. A mí me parecieron siempre como súper estudiados, como súper hechos para que le guste al público. ¿De que Felipe siempre fue guapo? No cabe duda. Y es que cada época tiene su moda. ¿Quién me dice de este look noventero y esa chasquillita? O tiene que ver con las modas y las tendencias del momento. Claramente esa chasquilla quizás hoy día hasta un poco pasa de moda, pero era el look del momento. Es que cuando uno es joven experimenta harto y pasa por distintos estilos. Aquí Felipe con un pelo frondoso, harto pelo en pecho, pero siempre sexy. Acá se ve jovencito. Fíjate que cuanto más grande, más maduro, yo lo encontraba más interesante y más guapo. Encuentro que estaba como el vino. Con más añitos se veía más interesante. Los otros eran como súper look de nito modelo, era como todo perfectito. Y es así como el animador pasaba de ser el hombre sensual y atractivo a convertirse en estos personajes. Luciano Bello y el Washington, que gozaban de poca belleza física, al contrario de lo que era Felipe. Sí, el Washington. Bueno, es que es distinto a fearse cuando erís bien buen mozo. Pero sí, el Washington. Es que el carisma. A mí me encanta la gente simpática. Encuentro que la gente queda alegre, así como... El Washington era como esa talla inocentona, bonachona, simpática. A mí lejos de Luciano Bello. O sea, como de lo simpático, de lo buena onda y de lo conquistador que tenía allá adentro. Luciano Bello me fascina. Y ironizando también dentro de lo que se veía el Luciano Bello, se veía también igual el vino. El recordado animador siempre tuvo un estilo bastante camaleónico. Y es por eso que se ganó el cariño de todos los chilenos. Me gustaba mucho Felipe sin barba y su pelo cortito. Se veía bien... Es que él era muy guapo, entonces se destacaban muchas sus facciones. Bueno, la dice más en detalle, pero Felipe es un gallo que supera todo ese tipo de análisis. Sí, me gustaba ver un chiquillo que se atrevía. Generalmente los hombres son super fome, como que no hacen muchos cambios a menos que le cambien una camisa de color verde para una de rosado, que ya es... Sin lugar a dudas, otro de los looks más recordado por nuestras famosas es cuando usó el pelo largo y despeinado. Es que este medio salvaje me gustaba mucho. Además estaba más chico ahí, ¿no? Ese me gustaba mucho. Lo hace más distinto verse así, desordenado y que le quede bien. Normalmente la melena no todos los hombres pueden usarla. Y él se veía espectacular con esta melena. Se veía super bien, se veía varonil, medio hippie, se veía super choro. Pero sí había un dejo de preocupación, como una cosa así como que por aquí pasó, pero super estudiado. Así como el pelo largo desordenado, pero que me lo desordené a propósito. Yo creo que él sabía hacer muy bien las cosas. Porque se ve salvaje, se ve libre. Además le brillaban mucho los ojitos acá. Ese look, esta foto me encanta. Pero díganme que si no hay cosa más sexy que ver a un hombre con esa barbita de dos días. ¿Cómo que no quiere la cosa? Un poco descuidada, pero a la vez cuidada. El estilo que la mayoría eligió como el mejor y que hizo a Felipe lucir como el vino. Felipe siempre fue lindo, eso no más. El último sí, porque se veía un hombre maduro, guapo, bien tenido. Este era el look que más me gustaba de Felipe Cameruaga. Me gustaba con la barbita, con el bigotito, se veía muy encachado, como que en la madurez le sentaba a Felipe. Porque creo que a Felipe le quedaba súper bien la barba, digamos. Y además que entre pelo largo, pelo corto, prefiero más pelo corto. Y me quedo con el look final, así como de atractivo como hombre, el último. Y a esta es un poco más maduro, un poco más asentado. Se nota que hay un cambio como de estabilidad en esta foto. Eso me gusta. ¿Y usted con cuál de esos looks se queda? Yo por mi parte los elijo a todos. A ver, muchachas, las quiero escuchar a ustedes. A ver, Paulina, que te veo tan entusiasmada. ¿Qué pasó? A ver, suspirando. Es que sí, sí, a mí Felipe Cameruaga me encantaba. Me acuerdo cuando me mandaban a entrevistarlo. Sí, es que me transpiraba hasta el bigote porque me ponía tan nerviosa, de verdad, de entrevistar a este hombre tan buen mozo y lo mejor tan simpático, agradable, con un ángel impresionante. Y tiene algo muy especial, Felipe, que es la mirada. La mirada que él tenía, esa mirada profunda. A mí me encantaba, me encantaban todos sus personajes, me gustaba como animador. Yo trabajé en este época, no directamente con él. Y yo me acuerdo que él llegaba a la oficina, nosotros trabajábamos en el día a día. Y saludaba, porque estaba cerca de la oficina, era por aquí a todos. Y todas, de verdad, no voy a decir, porque, bueno, pero... Se ponía medio medio... Sí, me lo voy a ahorrar, pero él decía hola y... ¡Ay, mira ahí! Y decía hola y uno inmediatamente, literalmente, se derretía. ¿Qué forma negaste de decirlo? Se derretía. Claudia, sí. Bueno, la verdad que para mí tuvo... Tú trabajaste mucho con él también. Sí, trabajé harto. Tuvo momentos, después de los 40, yo creo que fue cuando mejor ha estado, estuvo. Realmente siento que le sentaron muy bien los 40. Fue cuando él se atreve a cambiar un poco su estilo, a dejar atrás el pantalón sobre las... Debajo de las mesillas. Es clásico. Porque era terrible. Y yo recuerdo que siempre, todo el mundo le insistía, pero Felipe, oye, ya cámbiense. A la cadera, a la cadera. Y él no había caso. Así que nada, pero siempre fue un guapetón. Un gran recuerdo. Sí. Un gran recuerdo para Felipe y para todas las familias. A ver, eh...